La sesión de la semana 15 corresponde a la dieta y el cáncer, la asociación que puede existir entre la dieta y el cáncer, desde un enfoque obviamente preventivo. El propósito de la sesión de aprendizaje es explicar cuál es la asociación que puede existir entre la alimentación y la aparición de cáncer. Mediante la revisión de la literatura científica que existe sobre el tema en la actualidad. La pregunta que nos haríamos acá es, ¿será posible disminuir la incidencia de cáncer en la población de Huancayo a partir de la práctica de una alimentación saludable? Es una interrogante que nos tendríamos que hacer como profesionales de la salud desde un enfoque eminentemente preventivo, ¿no? Como es lo que vamos a ver probablemente al final de la clase podamos responder esta pregunta. Dieta y cáncer. En realidad la estadística está un poco, digamos, descuidada porque en la actual pandemia que estamos viviendo todos los estudios se han detenido para darle paso pues a lo que es el COVID, ¿no? Y esta pandemia ha originado de que no tengamos datos actuales o datos del año 2020 sobre todas las enfermedades de importancia que siempre han sido. El cáncer es uno de ellos. Pero aún así ya las proyecciones que se hacían desde el año 2015 hablan mucho sobre cifras muy altas en relación al problema del cáncer y de su crecimiento, ¿no? A través de los datos que nos dan de prevalencia de la aparición del cáncer. En realidad, pues, la fuente de la Organización Mundial de la Salud indica de que solo uno de cada cinco países de ingresos medios o bajos dispone de datos. Por lo tanto, mientras no tenemos datos es imposible luchar contra una enfermedad. Y esto es un llamado de reflexión. La misma publicación de la OMS dice que si no se adoptan medidas, entonces el incremento va a ser, para el año 2025, cifras realmente muy preocupantes. Pero, ¿qué significa no tener datos necesarios? Significa que tenemos que hacer investigación en el tema. Sin investigación no hay información, no hay conocimiento, no tenemos nada en realidad. Una de las cosas que tenemos que impulsar para empezar en el tema del cáncer es tener estadísticas, hacer estudios de factores asociados, de factores de riesgo. Y que serían muy importantes poder incentivar en ustedes, ¿no? Los estudiantes, futuros profesionales. Sin embargo, si tenemos alguna información, ¿no? Factores de riesgo del cáncer a través de estas publicaciones de la misma OMS. Por ejemplo, indica acá, este link lo pueden revisar ya después en internet para ver a fondo el tema. ¿Qué factores están alrededor? Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a cinco principales factores. La obesidad, el sobrepeso, hable del índice de masa corporal elevado. No comer frutas y verduras, ¿no? Hemos hablado del tema ya en este curso. Falta de actividad física, también hemos hablado en este tema. Y los otros dos que tienen que ver con estilos de vida, ¿no? Consumo de alcohol y de tabaco. Son cinco los factores principales. Obviamente hay muchos alrededor. Nosotros, lógicamente, nos vamos a dedicar más al factor relacionado a la dieta. Pero son muchos los factores relacionados al cáncer. Entonces, en el tema alimentación y cáncer vamos a ver de que no es que un alimento, o comer algunos alimentos te ocasionen el cáncer. Vamos a entender claramente de que solo hablamos de que aumenta la probabilidad, ¿no? A lo cual, en salud, lo llamamos riesgo. Entonces, el comer determinados alimentos aumenta el riesgo de tener cáncer, ¿no? Sobre eso tenemos que centrarnos, ¿no? Lo que decíamos está plasmado en esta investigación, ¿no? Que la podemos encontrar en internet. En el presente artículo dice, acá revisamos las grandes dificultades para establecer causalidad entre dieta y cáncer, ¿no? Claro, una cosa es decir que es un factor de riesgo. Otra cosa es decir causalidad. No es lo mismo. Por lo tanto, habrá que tener especial cuidado cuando hablamos del tema. No es que comer carne me produce cáncer, ¿no? Eso sería causalidad. Eso no es posible establecer. Lo que sí podemos establecer es factores asociados, ¿no? Y sobre eso tenemos que hacer la revisión de las siguientes diapositivas. Como decíamos, tenemos que entender claro esto. Acá he puesto de título en la diapositiva, factores alimentarios asociados al cáncer que se deben investigar. Significa que no es concluyente. Vamos a ver una serie de factores de los cuales no tenemos argumentos desde el punto de vista de artículos científicos. Pero que de alguna manera ya existen algunas publicaciones previas que nos hablan del tema. Razón por la cual yo comencé diciendo, hay que hacer investigación, ¿no? Y sobre eso es lo que tenemos que ver. Un ejemplo es el exceso de proteínas. En una publicación de un libro, indicaba, este libro es conocimientos actuales de nutrición. Ahora, indicaba ya de que podría haber una asociación entre el exceso de comer carnes, el exceso de proteínas, con la aparición de tumores a nivel del intestino. Porque, obvio, pues la cantidad exagerada de carnes que a veces se comen podría generar acumulación o formación de amoníaco en el intestino. Y esto podría llevarme, pues, a muchos procesos relacionados a la aparición del cáncer. Pero, obvio, hay que hacer investigación, no tenemos todavía la base científica para afirmarlo. Por lo tanto, ya tenemos un punto acá importante para hacer investigaciones. Estas investigaciones podrían hacerse incluso en animales de experimentación, ¿no? Podrían hacerse en ese nivel. Otro tema que se relaciona al cáncer es los embutidos. Obviamente, pues, los embutidos tienen un componente que es un conservante, que son los nitritos. Estos, por lo que se indica en la literatura, se unen a las aminas, un componente propio del epitelio gástrico. Forman las nitrosaminas. Y estas podrían ser, este, cancerígenas. Entonces, también es otro tema de investigación. Ver en qué medida, pues, esto es verdad. Si los embutidos en realidad están asociados directamente, o en qué medida están asociados con la aparición del cáncer gástrico. Es otro tema de investigación que podríamos desarrollar. El exceso de sal también, ¿no? Hay estudios muy incipientes, pero ya los hay en poblaciones muy pequeñas, que hablan sobre esta asociación, ¿no? Entendiendo que la sal es un irritante, que podría alterar nuestro epitelio gástrico. Y eso podría exponer nuestro epitelio gástrico a componentes cancerosos, ¿no? De algunos alimentos que comemos. Entonces, existe también esto del exceso de sal. El exceso de sal podría condicionarme a la aparición del cáncer. Es algo que tenemos que investigar mucho. ¿Por qué? Porque somos una sociedad donde comemos exceso de sal. Entonces, es importante realizar investigaciones al respecto. Otro tema es el de los famosos benzofirenos, ¿no? Sustancias que se forman a partir de quemar la grasa. Esto lo vemos, pues, en las pollerías, ¿no? Cuando vemos que el fuego directamente llega a la grasa del pollo. Y por lo que en química se sabe, se forman sustancias tócticas como los benzofirenos. Igual sería al ahumar las carnes. Pero bueno, en todo caso, pues, si se forman sustancias cancerígenas. ¿Eso qué significaría? Que una persona que come mucho pollo a la brasa termina siendo cáncer. Hay que estudiar el tema. No podemos acusar al pollo a la brasa así por acusarlo, ¿no? Tenemos que hacer investigación. Miren ya cuántos temas de investigación tenemos hasta acá. Entonces, acá quedan las propuestas. Quedan acá las incertidumbres que tienen que ser resueltas. Por, obviamente, ¿no? Los especialistas, en ese caso, nosotros que somos los profesionales de la salud. También hablamos del aceite quemado, ¿no? El famoso aceite quemado. Bueno, va a la municipalidad, pues, hicieron un establecimiento porque lo encontró con aceite quemado. Y hablamos mucho, ¿no? Que el aceite quemado y que eso... Pero, en realidad, pues, hemos demostrado a través de investigación científica, usando el método científico, hemos demostrado cuán dañino puede ser este aceite quemado, en qué niveles, no encuentro investigaciones. Entonces, pues, miren, estamos frente a un tema tan importante como es el cáncer, pero como decía el artículo arriba, ¿no? No tenemos las evidencias, no tenemos la data, no tenemos información. Tenemos que generar información, ¿no? Ni siquiera sabemos a qué temperatura, pues. Un día le pregunto a un grupo de... Eran estudiantes de... De... Química, químicos farmacéuticos. Le dije, ¿a qué temperatura llegan las carnes ahí cuando se hace la pachamanca debajo de la tierra? ¿No? Eso puede generar sustancias cancerígenas, ese es el tema. Pero ni siquiera sabemos... Bueno, ellos no lo sabían, yo tampoco lo sé. ¿A qué temperatura llegamos abajo, no? En la pachamanca. Porque decimos en química que cuando subimos a temperaturas superiores a 500 o 800 grados centígrados, se generan sustancias tóxicas en los alimentos. La pregunta es, ¿en la pachamanca a qué temperatura está? Miren que ni siquiera sabemos eso. Pero son temas que involucran la salud. Entonces, repito, ¿no? Tenemos que hacer mucha investigación. Tenemos que hacer mucha investigación respecto a estos temas. Pero bueno, hasta que hemos visto lo malo, ¿no? Son los alimentos que probablemente nos llevan al cáncer. Y digo probablemente. Tenemos que seguir investigando. Para tener conclusiones, ¿no? Más fuertes. Entonces, hablemos de lo que sí más o menos hemos ya podido demostrar, ¿no? Que hay factores alimentarios que nos protegen del cáncer. Bueno, como vemos en el dibujo, básicamente hablamos de las frutas y las verduras, ¿no? Pero vamos a ir viendo una por una. Este cuadro más o menos nos resume algunas sustancias anticancerígenas. Como las catequinas, el famoso resveratrol, ¿no? El licopeno, muy conocido. Los glucosinolatos. Que son sustancias que hace ya más de 20 años se han descubierto que están presentes en algunos alimentos. Como ven acá, el TBR de la cebolla. Y que, de alguna manera, son alimentos protectores. Son antioxidantes que nos protegen también del cáncer. Estos estudios ya se hicieron. Lo que pasa es que en nuestra dieta no es parte habitual de nuestra dieta estos alimentos. El tomate, por ejemplo, ¿no? Los varones, bueno, nosotros los varones muy preocupados con el cáncer a la próstata, ¿no? Y resulta que varios estudios han demostrado que el licopeno ayuda. Pero el licopeno lo encontramos en el tomate. No sé cuánto de tomate comemos nosotros los varones. Entonces, eso es importante ver. Bueno, ya están las sustancias acá, ¿no? Ya están, ya están los alimentos. Nada más es fomentar una cultura de alimentación saludable. Al cansancio también hemos venido hablando del consumo de frutas y verduras. Nos falta comer frutas y verduras. Entonces, debemos consumirlo en buenas cantidades. No lo hacemos en realidad en la mayor parte de la población. Entonces, resulta que las frutas y verduras, aparte de todo, tienen unas sustancias llamadas antioxidantes. Que precisamente se encargan de disminuir las probabilidades de desarrollar células cancerosas. Y las corbato, tocoferol, las coratenoides, los flavonoides son los mejores ejemplos que tenemos. Incluso, si es que demostraríamos de que las nitrosaminas forman cáncer, podríamos decir que la vitamina C se ha demostrado que inhibe la formación de las nitrosaminas. No estaría de más, entonces, cada vez que comemos embutidos, consumir vegetales que tengan vitamina C. No estaría de más, por lo menos, por un nivel mínimo de protección que podríamos tener. No sería interesante. Pero miren, esta fuente de información la he puesto a propósito, porque es del año 2007. Ustedes todavía estaban naciendo, creo, en el año 2007. Y ya hablaba de los beneficios de las verduras y las frutas. Ya hablaba de funciones antioxidantes. Ya hablaban de protegernos contra el daño oxidativo. Entonces, miren, ya esto se ha demostrado hace muchos años. A pesar de eso, nuestra alimentación no es la adecuada. Entonces, sí tenemos a veces información. Lo que pasa es que el sistema de salud no es un sistema preventivo. Únicamente nos preocupamos de atender al paciente con cáncer. No nos preocupamos de que la gente tenga cáncer. Eso es lo que tenemos que hacer, en realidad, como profesionales de la salud. Hay cosas bien curiosas en el tema. Por ejemplo, mencionábamos en los cuadros anteriores los glucosinolatos. Están presentes en las crucíferas, por ejemplo, como la col. Como en este caso podríamos hablar de brócoli. Pero resulta que los glucosinolatos, que son sustancias buenas, anticancerígenas, son lamentablemente hidrosolubles. Yo he puesto el ejemplo acá del brócoli. ¿Por qué? Porque, bueno, ponemos agua, calentamos agua, echamos el brócoli, lo cocinamos ligeramente, sacamos el brócoli y botamos el agua. Lamentablemente, al botar el agua, estamos botando los glucosinolatos. Mejor dicho, estamos botando las sustancias anticancerígenas. Entonces, mira que el mundo de la nutrición es bien complicado, no es tan sencillo. También tiene que ver con la forma de que cocinamos los alimentos. Por eso, pues, los orientales, que se preocupan más en el tema preventivo, cuando cocinan vegetales, lo hacen al vapor. Claro, si lo hacemos al vapor, obvio, pues no, no perdemos ninguna sustancia buena. En América Latina, en muchas partes, hacemos todo al revés. Hay que tener también información respecto a estos temas. Terminando con la parte preventiva, entonces, la Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer indica de que los consejos son simples, las pautas son simples, ¿no? Para evitar la aparición del cáncer. Consumir porciones de frutas y verduras, cinco porciones, muy parecido a la dieta DASH, acuérdense de la dieta DASH, comer granos, cereales, alimentos naturales, ¿no? Principalmente, varias veces al día. Muy importante, ¿no? Limitar el consumo de grasas de origen animal. No dice quitar, dice limitar, ¿no? Disminuir el consumo de sal. Tampoco dice no comer sal, dice disminuir la sal. Mantener una regular actividad física, muy importante. Mantener un peso saludable. Vemos que la obesidad se asocia mucho al cáncer también. Y limitar el consumo de alcohol. Tampoco dice quitar, ¿no? Un brindis de vez en cuando. Miren que son pautas generales. Pero son pautas que de alguna manera, ¿no? Ayudan a entender el tema de la prevención del cáncer. Que sería lo adecuado, la prevención. ¿Qué hacemos con las recomendaciones dietéticas en relación al paciente con cáncer? Los objetivos del tratamiento nutricional, obviamente, ya tenemos al paciente con cáncer. La primera parte que hemos visto es la preventiva. Y acá ya tenemos al paciente con cáncer. Pero hay unos objetivos, como toda dieta, hay objetivos que cumplir, ¿no? Evitar las carencias nutricionales o revertirlas. Obviamente es un paciente que va a comenzar a perder tejido muscular por el propio metabolismo alterado que tiene. Entonces conservar la masa magra, el tejido muscular. Evitar que haga sarcopenia. Ayudar a tolerar mejor los tratamientos. Estamos hablando de las quimioterapias. Proteger la función inmune, ¿no? Sistema inmunológico. Reducir la astenia en el paciente que, bueno, por razones psicológicas, por razones fisiológicas. Es un paciente que no quiere hacer nada. Es un paciente que ya está en muy mala situación. Mejorar eso. Y obviamente mejorar la calidad de vida, ¿no? Básicamente, lo más importante en un paciente con cáncer es intentar mejorar su calidad de vida. Esta bibliografía lo que indica es de que la intervención nutricional ha demostrado mejoría en los resultados clínicos de algunos cánceres, ¿no? Y obviamente en algunas quimioterapias. Por lo tanto, sí, valdría la pena tratar de manejar el componente de la dieta en estos pacientes. Sigue siendo un poco controversial la suplementación, ¿no? Con vitaminas y oligoelementos. Pero aún así, ¿no? Algunas bibliografías muy antiguas ya, pero que todavía tienen vigencia, hablan, pues, del tema, ¿no? Las de ahora siguen diciendo lo mismo. Dice, en todos los pacientes malnutridos hay un riesgo de deficiencia de micronutrientes. Lógicamente, vitaminas principalmente las hidrosolubles, el complejo B, la vitamina C. La Sociedad Americana del Cáncer ha establecido, obviamente, un patrón alimentario. El empleo también de multivitamínicos en dosis relacionadas a las cantidades que hemos hablado en la primera parte del curso. Y también, ¿no? Que se incluyen en la quimioterapia, en la radioterapia, donde el paciente se afecta mucho en realidad. Pero que muchas veces estos compuestos multivitamínicos pueden ayudar un poco a tolerar mejor, ¿no? Estos tratamientos traumáticos que sufre el paciente con cáncer. Este cuadro, en todo caso, más o menos nos hace ver la estimación de las necesidades calóricas en los pacientes con cáncer. Según esta literatura, lo ha dividido en algunas secciones, ¿no? Primero, podemos hablar de las necesidades energéticas en relación a el peso del paciente. Y acá tener mucho cuidado, ¿no? Obviamente, si el peso del paciente es muy bajo, es un paciente que ha perdido mucho peso, está con una sarcopenia muy marcada, entonces ya no trabajamos con el peso actual del paciente, sino que trabajamos mejor con su peso ideal. Para no cometer el error de darle una ingesta energética que no ayude a recuperar al paciente. Esta cantidad de calorías cambia según, como están viendo, cambia según la situación. Por ejemplo, mayor cantidad de calorías podría darse en un paciente estresado, en un paciente hipermetabólico, ¿no? Podría llegar hasta 35 kilocalorías por kilogramo de peso por día, ¿no? Entonces, es fundamental manejar algunos criterios, ¿no? Que todavía pueden servirnos para intentar recuperar a un paciente que está ya con el cáncer. Bien, como hemos visto en todo caso, el tema debería ser preventivo. Porque una vez que ya tenemos al paciente con cáncer, ya su recuperación es muy difícil. Y en realidad todo está muy complicado en el paciente. Por eso, al final, a veces el objetivo solo es contribuir a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, el trabajo que tendríamos que hacer es un poco entender el tema del punto de vista preventivo, que sería lo adecuado. Entonces, la tarea es que podamos, de manera individual, diseñar una infografía para educar a la población. ¿En qué tenemos que educar a la población? En precisamente, ¿no? Desde el punto de vista de la nutrición y de los otros factores, tratar de prevenir la aparición del cáncer. Entonces, sería, ¿no? Algo bonito sacar un trabajo final, donde podamos distribuir en la población a través de los medios de internet, mensajes importantes. Algunos lo seguirán, otros no lo seguirán, pero en ese afán deberíamos trabajar los profesionales de la salud. No somos profesionales de la enfermedad, somos profesionales de la salud. Entonces, el tema preventivo debería ser nuestra guía principal en todas las enfermedades, ¿no? Y principalmente en una enfermedad que cuando le da al paciente, casi siempre lo lleva, pues, a la muerte, el tema cáncer. ¿Cuáles serían las conclusiones sobre el tema alimentación y cáncer? Primero, la aparición del cáncer se encuentra asociado a la alimentación. Podemos hablar de exceso de sal, proteínas, alcohol, alimentos. Aún así, hay que seguir investigando, ¿no? Para ser más contundentes en estas conclusiones. Y finalmente, se necesita educar a la población. La dieta saludable es un indicador de prevención de enfermedades. Podemos hablar, que la gente maneje terminologías, ¿no? Antioxidantes, que la gente sepa la importancia de consumir frutas y verduras. Que la gente conozca primero y a partir del conocimiento probablemente puedan producirse los cambios en las personas. Si la gente no tiene la información, no podríamos hablar de generar cambios en el comportamiento. Primero hay que tener la información. Para tener la información, alguien tiene que brindar la información. Y son los profesionales de la salud los encargados precisamente de esta labor. Muy bien, muchísimas gracias por la atención prestada.